Hola amigos, esta semana veremos cómo la reina del Flow se enfrenta a uno de sus peores enemigos, pues su hijo Eric es secuestrado por Titano y por los zampones que le acompañan. Vemos que Eric es torturado y amarrado a un árbol. Titano le envía la foto a Jamie y ella va desesperada a buscar a su hijo. Cuando llega al lugar, intenta soltarlo, pero vemos que Titano la ha estado esperando para matarla y se pone encima de ella y la empieza a asfixiar. Charlie está desesperado y va a rescatar a Jamie y a su hijo acompañado por Botero. Ellos van armados, pero los zampones de Titano están listos para disparar, así que alguien podría terminar lastimado. Juancho también va por la reina e intentar rescatarla, pero tiene que hacer de todo para no ser alcanzado por los disparos. Y tú dinos, ¿cómo terminará esta pelea entre Titano y Jamie? Déjanos tu comentario y si te gusta mi contenido no olvides suscribirte a mi canal y activar todas las notificaciones para que puedas ver los videos que publico. ¡Ah, listo, se fue! ¿La reina del flow 2? Últimos capítulos. ¡Suscríbete!